Hola amigos que tal, muy buenas tardes, pues bueno, bienvenidos a La Aracel nuevamente con un video más explicándoles, bueno, pues la forma de quitar un centro de carga he tenido varios comentarios de gente como Gastón, Eric Eipol y Leo Juan de Tomolipas, que bueno, me preguntan como poner el centro de carga, ya que se les dificulta mucho, anteriormente ya vieron los videos del centro de carga, quitado con el famoso soplete me han dicho que lo pueden quitar, pero ya no lo pueden instalar, me preguntan como hacerlo con una estación de calor, yo en este caso yo tengo mi pistola es una Weller, es precisamente para este tipo de circuitos y bueno, pues hoy vamos a proceder y enseñarles lo mejor que pueda como se instala el centro de carga, ok, bueno, para esto yo ya tengo otra vez una tableta, ya está este previamente desarmada y ya la tengo yo aquí prácticamente lista para trabajar en la cual pues voy a enseñarles como quitar, voy a poner un poco de flux solo un poco nada más a la pieza y bueno, voy a empezar a darle calor es muy importante que se fijen bien de no dañar algún circuito en la parte de abajo en este caso, esta es una tableta de Samsung con la que ya les había enseñado como quitar el soplete obviamente es otra, verdad, pero es la misma marca es muy sencillo, hay que dejar hasta que la soldadura se haga completamente líquida si, no este, no jalarlo solito, tiene que salir solito, solito, solito entonces vamos a dejar que caliente bien es muy importante no dejar fija eh, eh, como se llama no dejar fija el, el, fijo el, el aire porque podemos dañar la tableta y otros circuitos entonces está saliendo, tiene que salir poquito a poquito ok aquí ya la sacamos retiramos la estación de calor aquí tenemos ya nuestra pieza que es el centro de carga recuerden no tocar directamente porque está demasiado caliente ya pueden ver pero, eh, bueno, lo que le estoy echando también me preguntan que es ese líquido se llama alcohol isopropílico este alcohol se usa para estas partes electrónicas y bueno, este, para para limpiarlas esto se usa porque se evapora demasiado demasiado rápido ahora bien, con el cautín, con nuestro cautín vamos a poner un poco de soldadura estas partes de aquí para poder botarlos esto nada más es para quitar el excedente en esta ocasión nos botó más rápido bueno vamos a, ya dimos la limpieza ahora lo que vamos a hacer es estañar no es necesario ocupar la estación de calor ya, pero si vamos a estañarlo muy bien ya está ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra pieza nueva vamos a agarrar nuestra pieza nueva y vamos a colocarla de forma que solita tiene que caer muy bien ya está la ponemos agarramos nuestra estación de calor lo vamos a poner aire y ya sea con un preciso podemos de alguna manera acomodar si no se acomodan con el preciso obviamente para eso también están las plumas esperamos a que la soldadura de igual manera se haga líquida si vieron no se si alcanza a ver en la cámara pero ya está líquida ya cayó la pieza retiramos nuevamente vamos a ver si se ve un poquito mejor aquí está de la misma manera vamos a dar otra limpieza recuerden que lo que estoy utilizando es alcohol isofropilico cuidado con la pieza porque debe estar muy muy caliente bueno para detallar partes como la que está aquí no se alcanza a ver muy bien a ver vamos a enfocar bueno para detallar estas pistas no se si alcanzan a ver estas partes de aquí los pines los famosos pines estos vamos a meter el cautín para asegurarnos de que haga contacto bien debe tener un cautín con una punta fina y vamos a emplear nuestro cautín de tal manera que hagamos contacto con los pines si necesitamos un poco de soldadura ponemos un poco de soldadura no pasa nada hay que tener también paciencia y bueno parece que ya está listo es algo muy simple esto se toma un poco ya con la práctica no hay que desesperarse también no hay que pasarse mucho de calor si no podemos dañar la placa la lógica y bueno eso nos generaría más problemas en este caso ya lo instalamos y bueno de esta forma ya está listo nuestro sistema de carga instalado algo muy sencillo permítanme tantito aquí acabo de ver un detallito muy bien listo no sé si acá se aprecia pero bueno ya está terminado y bueno pues de esta manera vamos a cumplir el video cualquier duda pregunta recuerden que estamos por el whatsapp a toda la gente que bueno pues ya nos ha contactado que ha venido al taller les agradecemos de antemano a la gente que nos ha pedido que hagamos este tipo de videos con mucho gusto se los estamos haciendo realizando poco a poquito obviamente porque también tenemos trabajo pero en un tiempecito que tenemos con mucho gusto se los vamos a dar quiero mandar un saludo muy especial a Gastón Antonio a Eric Eipol a Leo a Juan de Tamaulipas y a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales a través del whatsapp a través de youtube agradecerles y bueno esperando que les guste cualquier duda estamos a los órdenes recuerden visitar el taller la Aracel y este estamos en contacto ok amigos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!